Nicaragua no está lista para pagar los costos de la crisis sociopolítica y económica por diferentes factores, afirma el analista Eduard Salazar. Hay desempleo, hay salarios congelados, no hay plazas laborables y ni siquiera una oferta de decir del 2021 al 2022 vamos a abrir aquí unas 400.000 plazas de trabajo. Vamos a estabilizar la economía, le vamos a dar seguridad a la gente en el campo de los servicios públicos. Es decir, más bien estamos diciendo otras cosas cuando las prioridades biológicas, las prioridades sociales, las prioridades ecológicas son otras. Entonces creo que tenemos que aprender, no se puede superponer lo político por lo social. Primero es el estómago y después son los arreglos políticos. Esa es la primera lección. Segunda lección que yo creo que debemos de aprender. Indistintamente de los proyectos políticos partidarios, cuando hay estabilidad institucional en un país como en la Argentina, entonces se puede pasar de un modelo de propuesta socialista a un modelo de propuesta liberal y de un modelo de propuesta liberal a un modelo otra vez de propuesta socialista. Salazar agrega que no hay que forzar a los pueblos. La crisis que se está viviendo en Venezuela o la crisis que se está viviendo en Bolivia, si usted quiere, no es necesaria. Precisamente porque tanto Bolivia como Venezuela son países con suficientes recursos. Tienen tantas capacidades internas de riqueza que le pueden dar a sus naciones no solo paz, estabilidad, sino mucha prosperidad. Pero volvemos a lo mismo. Volvemos a querer la superposición de modelos políticos que quieren someter, quieren subordinar lo económico y lo social a los criterios políticos. Y hay que aprender que eso no es sano. Es decir, hay que buscar siempre un balance. Y eso significa lo siguiente. Fíjense bien. América Latina, para poder desarrollar un modelo de paz, un modelo de paz, un modelo de prosperidad, un modelo de estabilidad y de seguridad, debe enfocarse, en primer lugar, en el tema del cuidado medioambiental y de la protección del clima. El tema del cambio climático es una prioridad y no es una negociación política. Segundo, fíjese bien, el tema de un Estado socialmente fuerte.